Oye compadre Celso Oye que por ti me estoy muriendo Oye que por ti me vuelvo loco Será porque te fuiste de mi vida Será que me dejaste ponderida Será que me dejaste sin consuelo Será que sin tus besos yo me muero Oye compadre Julio Ósala Mira Por eso no quiero que me olvides Por eso no quiero que me dejes Por eso no quiero que te alejes Por eso te pido que regreses Tú debes de saber que me hace falta Tú debes de saber que yo te quiero Tú debes de saber que sin tus besos Tú debes de saber que yo me muero Y claro que me muero Para la guitarrita de la Colombia Independencia de todas las Colombia ¡No! Un saludo para el Nelo Rosa Mira que yo no puedo olvidarte Mira que yo no puedo cambiarte Mira que eres parte de mi vida Mira que eres toda mi alegría Entonces si regresas a mi lado Entonces tú serás mi consentida Entonces yo seré el afortunado Y entonces tú eres parte de mi vida